Voy a poner por ahí arriba, como siempre, en el minuto exacto que comienza el video, para quienes se quieran saltar esto, pero es que necesito agradecerlo si o si. Luis Morezuelas me envió 100 euros y nos puso un mensaje, una notita que dice Mi televisión, YouTube, mi afición, los videojuegos, cuesta encontrar un canal chulo con un tipo normal que solo disfruta mientras juega. Un saludo desde el otro lado del charco. IdeaFix1981 Loco, te agradezco un montón. Te agradezco muchísimo. Espero que veas este video. Por eso me gusta ponerlo siempre al inicio, estas cosas, porque bueno, si la gente que dona ve el video, que por lo menos puedan ver esto. No sé qué decir, pero bueno, me alegra muchísimo que puedas disfrutar del contenido. Es un canal muy básico, no tiene la gran producción. Hago lo que me sale, pero con tal de entretener y que se diviertan, que eso es lo que a uno lo hace sentir bien. Hacer que otra gente se ría, disfrute o no sé. Hacer sentir ciertas cosas con tus videos. Es algo increíble. Hay mucha gente que me envía mensajes diciéndome, oh me encanta tu canal, me encanta tu manera de ser, tu humor o lo que sea. Esas son cosas que te pegan un empujón tremendo. Y no tengo palabras para agradecer, tipo tanto a la gente que dona, como a la gente que simplemente está acá apoyando el canal, apoyándome a mí, apoyando el contenido. Somos pocos, no somos muchos, pero somos de los buenos. Bueno Luis, te agradezco muchísimo por esos 100 eurazos. Y le agradezco a toda la gente que esté mirando este video hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, espero que... Va a ser un video cortito seguramente, pero espero que lo disfruten. No iba a ser este video, pero después digo, tengo ganas de hacer esto y de hacer algo cómico con el tema del State of the Game, porque ya vi que fue un desastre. Fue un desastre el State of the Game. Y digo, está bueno para hacer un poco de gracia con esto. Lo hago, lo trato de hacer medio gracioso, pero a la vez es algo triste, ¿no? Porque mucha gente está muy decepcionada con el tema de los cambios que van a hacer. Y eso que se van a ir al PTS primero. O sea, no quiere decir que ya el juego vaya a ser eso, pero... Y ya aprovecho también para agradecer a la gente que está dando mucho apoyo al canal y que me comenta siempre los videos, aunque no sean de The Division. Es una locura. O sea, me cuesta creer que tengo tanta gente. O sea, tanta gente para mí, para YouTube no es tanta gente, es muy poquita gente, pero para mí, que mil personas miren mis videos, suba lo que suba, es una locura. Espero que tengan un excelente día. Perdón por tomar tanto tiempo, pero es que estas cosas las necesito hacer. Hay gente que todavía me está preguntando por qué no puedo hacer directos y es por mi internet. Tengo 2 megas de bajada y 512 megas, 512 megas, ojalá tuviera 512 megas, 512 kb de subida. O sea, medio mega. Están instalando la fibra óptica en mi ciudad. Así que, bueno, ojalá que se apuren, porque seguramente voy a hacer directos todos los días cuando pueda hacer directos, pero de uno. Buenas tardes, gente. Bienvenidos a otro estado del juego, donde estaremos hablando del estado del juego. Tengan en cuenta que estas cosas van a estar saliendo en las próximas actualizaciones del PTS, así que vamos a tener la oportunidad de probarlos y disfrutarlo con todas las ganas. Y aquí estamos con dos de mis compañeros, que, bueno, vamos a estar hablando con ellos y nos van a estar brindando información sobre las próximas actualizaciones y los cambios que se van a venir en el juego. Bueno, les presento a Ay Gordiño y Benny Melozovas. Son dos de mis grandes compañeros y, bueno, espero que les caigan bien. Oh, mil disculpas, qué desatento de mi parte. No me he presentado, sé que nunca me han visto, pero mi nombre es Andrés Trozado Ejuego. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos al State of the Game. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? Compañeros, hablaremos un poquito del, bueno, del episodio 12 que vamos a tener. Vamos a meterle pilas. Necesitamos traer a la gente de vuelta en el nuevo juego. Hemos estado trabajando duro y no cabe en duda. Y hemos implementado mucha mejora y agregado mucha otra para traer a la gente. Y, bueno, a ver si les gusta. Hemos estado leyendo a lo largo de estas últimas semanas o meses, se puede decir, que hay mucha gente desconforme con varios aspectos del juego. Hemos perdido jugadores por el contenido. Y hay gente desconforme con el tipo de contenido que estamos repartiendo. Todo el problema del episodio 1, que se entregó el contenido a medias, ese fue un movimiento bastante arriesgado y bajo, ¿verdad? Es que el episodio 1 no lo teníamos listo aún. Con los muchachos nos pusimos a jugar mucho League of Legends. Como estábamos jugando rangy y justo se venía el cambio de temporada, teníamos que rankear. Así nos daban el marco este para la pantalla de carga. Eso nos hizo retrasar un montón y, bueno, tratamos de sacarlo para la fecha que estaba marcada. Pero, bueno, no nos dio, no le gustó que estuviera incompleto el contenido. Bien, eso sí molestó a bastante gente. Otro de los grandes problemas que tenemos en el juego es el looteo. Hay demasiados ítems en el juego y la gente se desespera por no conseguir sus cosas. Cientos de horas y siguen en la búsqueda de sus piezas perfectas. Estamos hablando del RNG, del Random Numerary Generator. Sí, por ese motivo, cada poco tiempo cambiamos talento y los valores para que la gente tenga que armarse una nueva build. La gente se parte armando algo y al poco tiempo sufre cambios que dejan su equipamiento casi obsoleto. ¡Claro, marico! Pero es que estamos balanceando el juego para mejorar la experiencia. Necesitamos subir y bajar los números e ir intentando. En una quizá le acertamos, ¿no? He leído muchísimo y, mira, te leo un mensaje que me mandaron el otro día. Esto fue al privado. El PvP necesita ser un poco más entretenido, carece de sentido y no hay mucho entusiasmo en hacer PvP. Se siente vacío y repetitivo después de jugarlo unas horas. Lo más importante es intentar que el jugador disfrute del enfrentamiento contra otro jugador. Una pelea en la cual se tenga en cuenta algunos factores, como puntería, calidad de equipo, las habilidades ofensivas, defensivas de ambos jugadores, el movimiento y o posicionamiento. No importa si las peleas son duraderas o cortas, pero que te dejen las ganas de ir a por más enfrentamientos una y otra vez. Pues, marico, la solución para eso tú sabes que es poner más loot en la zona oscura. Eso ya está más que claro. La variedad de equipo en PvP también es un problema, ¿no? Lo que siempre se utilizó casi desde el comienzo del juego son 3 rojos, 11 azules y 7 amarillos. Quizás se buscaría un poco más de flexibilidad en las builds PvP, ¿no? ¿Eso no sería mejor? ¡Exacto! Ese es el punto a lo que yo quería. Por eso vamos a nerfear el portador de la hela. Pa' balancear las cosas en PvP, PvE, ¿sabes yo? Bueno, es un poco raro, pero hay gente que ha pasado horas y horas para conseguir esa arma. Muchos aún no la consiguen y, bueno, ese es el gran objetivo de la raid, ¿verdad? Reintentar la raid, pero con un arma potente como el portador del águila es una sensación, debe ser una sensación muy bonita. No sé por qué yo no la tengo todavía. Genial, muy contento con eso. A ver qué dice la gente. A ver este comentario. Traten de arreglar lo que ya salió y déjense de meter cosas que más adelante tendrán que balancear también. Bueno, ¿tú, Eni, no vas a hablar de nada? Evo estaba pensando en un Call of Duty. Evo estaba pensando en un Call of Duty y ver a ver con qué arma puedo jogar después cuando Evo llegue. Así que le vas a dar el Call of Duty cuando oye, ¿vamos a jugar en pantalla dividida? Claro que sí, manito. Vamos a ver si podemos sacar a la nuke y explodir todo. Ahora les quería preguntar una cosita más. El tema del random número generito. ¿Cómo solucionaríamos, cómo facilitaríamos a los jugadores para que puedan conseguir sus piezas un poco más rápido, verdad? Ya que todos los meses les cambiamos las piezas, les cambiamos los valores, los talentos y esto y aquello. Entonces hay que facilitar a esos jugadores para que puedan obtener esas piezas un poco más rápido, ¿verdad? Porque yo me paso 500 horas farmeando un puto set y después vienen ustedes y me lo cambian, ¿verdad? ¿Cómo pueden traer una solución para que yo no me enoje tanto? Sí, ahora lo que vamos a hacer es poner unas marquillas en el mapa. Así pueden ir a buscar los ítems que quieran a esas zonas. Las armas lo mismo, van a tener un coisínio en un mapa. Estábamos pensando también en poner dependiendo del barrio que tú vayas y la calle. Que te cae una pieza con diferentes porcentajes. Por ejemplo, manito, si vas al barrio tus cuernos, ahí te caen guantes con 12% de dano de pistola. Si quieres que se te arme una bill solita, nos pasas un whatsapp y te llamamos. ¡Eso, Benny! ¿Cómo está para tomar unas cervejas esta noche? ¡Pues claro, marico! Esta noche vamos de venta a la pal. Bueno, amigos, espero que les guste este State of the Game de esta semana. Sepan, llévenlo con ustedes. Sepan que siempre los estamos escuchando. Y estamos tratando de hacerlo mejor para ustedes. Y no para ganar dinero. Bueno, si quieren otro State of the Game, cuando salga otro State of the Game, simplemente dejar un lico en un lique. Ya estaremos viéndonos pronto. Le dejo con los muchachos si quieren decir algo más. Si no, cerramos ya el stream. ¡Ay, yo tengo ganas de jugar un break! Muchachos, hasta la próxima. Cerramos la transmisión. ¿Sabes lo que podríamos hacer para solucionar todos los problemas que estamos teniendo en el juego? A ver, dime, manito, que te escuto. Todos estos problemas que estamos teniendo. Con respeto al jugador contra el jugador. Al respeto con el jugador contra la máquina. Y el problema de la RAG. El problema de la Gilbiter. ¿Cómo era que se llamaba el arma exótica que conseguía en la RAG? Un portador de anguila. La gran solución para todo eso. Para que la gente esté conforme. Para que la gente vuelva al juego. ¿Sabes lo que es tú? Que la gente se está aburriendo del contenido. Y que bueno, la RAG ahora ya no tiene mucho sentido. Porque les vamos a nerfear la águila de la anguila. Escucha lo que te voy a decir. La solución para eso es sacar más ropa. ¿Qué te parece si sacamos más ropa para los personajes? ¿Qué paloja de gente? Eso me parece una excelente idea. Y va de acorde a todas las soluciones que estamos tratando de imponer en el juego. Manito, vos es un genio.